hola bienvenido aleina tarot mi nombre es aleina hoy quiero compartir contigo este interactivo donde vamos a preguntarle al tarot qué es lo que tiene tu personita especial tu pareja la persona por cual tú quieres preguntar aquí en el muy profundo en lo más profundo de su corazón qué es el llamado de su corazón qué es lo que a lo mejor no te quiere decir qué es lo que oculta qué es lo que realmente siente profundamente por ti que no se deje llevar por su mente no hablamos de la parte mental ahorita queremos saber qué es lo que le dice su corazón vale dicho lo dicho tenéis opción número 1 el tarot pan opción número 2 el tarot de la rueda de la fortuna elige con calma opción 1 opción 2 igualmente puedes elegir las dos opciones si no puedes decidirte ni te preocupes vale mientras que tú eliges y dejas que las energías fluyan te doy la bienvenida muchísimas gracias de todo el mundo donde estéis gracias por suscribiros por pulsar el like por dejar la campanita pulsada para que os llegan las notificaciones gracias por vuestros comentarios bueno en fin gracias por todo y recordad que es los interactivos no pueden resonar siempre con todo el mundo para eso tienes tú como muchísima gente ya haciéndolo la oportunidad la posibilidad de a través del whatsapp a realizar una lectura privada para saber más de tu vida vale o del asunto que te preocupa dicho lo dicho no quiero entretenerte más has aprovechado perfectamente el tiempo para elegir las opciones nosotros empezaremos con opción número 1 vale vamos a coger esta porque este me da falta vale y preguntamos qué es el llamado cuál es el llamado de su corazón qué es lo que oculta qué es lo que la persona por cual se trata en tu vida has adaptado a tus circunstancias tu género qué es lo que no me quiere decir qué es lo que se niega aceptar posiblemente a lo mejor no hay nada mira lo que aquí sí claramente ya tenemos es que esta persona la que tú tienes en mente vale sea una expareja hacia tu pareja actual sea una persona que deseas una familia un amigo lo que sea esta persona lo que tiene en su corazón es que está encontrando un camino para no hacerle caso a su corazoncito ojito al ojito aquí vemos que a una persona que sí siente amor por ti una persona que sí sabe que está luchando en no querer ver la realidad o sea que esta persona por cual se trata es una un chico una chica que es muy inteligente que está bien formado en la vida tiene a lo mejor en el trabajo una postura un puesto de poder es una persona por parte autoritario por otra parte una persona muy madura una persona que sabe expresarse que se viste bien que se cuida bien que tiene muchos valores una una persona que es muy inteligente una persona vamos físicamente y de la capacidad que tiene súper buena súper capacitada de sobrevivir en cualquier circunstancia en la vida pero lo que sí estamos viendo aquí muy claramente es que tu personita tiene muy profundo en su corazón es el latido doble para ti cuando te piensa y te piensa un chingo de veces cuando recuerda si ya habéis tenido una relación si ya habéis tenido un contacto si habéis tenido ya relaciones sexuales lo que sea te recuerda con mucha pasión con mucho deseo que te echan falta en muchísimos momentos pero a la misma vez que su corazón late así en mil por mil por ahora por ti al igual viene la mente y le dice ojo al ojito aquí no podemos no 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 tú tienes planes tú tienes una familia tú tienes una una responsabilidad tú tienes aquí que frenar estas emociones estos sentimientos este amor que estás sintiendo ya porque esta persona sabe que te ama sabe que te adora sabe que ya no hay vuelta atrás pero se niega aceptarlo porque porque por una parte es débil por una parte tiene es emocionalmente inmaduro por otra parte tiene miedo a fracasar miedo a que le dañen miedo a que la decepcionen miedo a vivir otra vez lo mismo que volvió o que pasó o que vivió en un pasado y lo que ha incluso ahorita mismo en un presente está viviendo igualmente o sea que aquí se trata por una parte podemos hablar de un triángulo amoroso donde tú o la otra persona ya está en una relación estable o una relación con artibajos pero hay una relación de pareja entonces esta persona no quiere comunicarte la verdad no quiere decirte lo que siente realmente por ti no puede vivir sin ti si puede vivir city pero el corazón no quiere su alma no quiere vale tú le das las chispas de vivir tú le das ese ese brillo en sus ojos tú le sacas una sonrisa también le haces enojar con a lo mejor tú te quería a veces con rechazarlo a veces decir si hay algo pero no se puede o sea que con negarlo también pero como no estamos preguntando por ti que sino por la persona por cual se trata este esta personita sea hombre o mujer quiere una relación hermosa contigo quiere vivir muchísimas cosas contigo porque aquí hay una relación de pareja o una pareja que se está encontrando o dos personas que están formando una conexión para decirlo de alguna manera que aún no se han vivido todas las cosas aún quedan muchas cosas por vivir pero esta persona sabe perfectamente que le hace falta aunque se niegue aunque le viene la mente le dice no podemos permitirlo recuerda que hay obstáculos recuerda que no puede ser por las circunstancias en cual estás recuerda que has sufrido mucho que no queremos que pase otra vez recuerda que tienes otras responsabilidades recuerda que tienes una meta en la vida recuerda que tienes un chingo de excusas un chingo de cosas para no dejar que el corazón encuentre vos pero lo que si realmente está esta personita quiere es a pesar de lo terco que es a pesar de lo se niega a comunicarte la verdad el corazón está ahí latiendo tú 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 cuando te piensa tú tú un día normal tú 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 te piensas tú 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 o sea que lo tienes a mil por mil a tu lado lo tienes loco lo atraes físicamente lo atraes intelectualmente lo atraes con muchísimas cosas porque sabe que contigo forma con lo que ninguna otra persona le puede dar pero se niega por miedos por responsabilidades porque piensa que no es el tiempo correcto ahorita mismo que ahora mismo las cosas no se pueden dar por las razones que tenga vale pero tarde o temprano esta persona no se va a poder negar más el porqué porque lo que está para uno en el destino está lo que aquí hay hay mucha carga esta persona está llena con carga se siente a veces estancado a veces se niega a aceptar un cambio tiene malos pensamientos a veces se deja llevar por la incertidumbre tiene conflictos internos aquí hay una depresión aquí hay ansiedad aquí hay insomnio aquí hay una un impacto en su vida una soledad se podría decir también porque está pasando incluso personalmente en su propia vida cosas muy difíciles entonces pues pensando en ti le causa alegría y dolor le causa felicidad y ansiedad aquí esa persona quiere encontrar un término medio para encontrar el tiempo justo para comunicarte y decirte lo que siente en su corazón pero se niega no se atreve teme a tantísimas cosas aquí está este chico esta chica mira madre mía aquí lo vas a tener todo se niegue lo que se niegue rechace lo que se rechace te dañe las miles veces que quieras se está dañando a él mismo a ella mismo se está negando a ver la realidad tarde o temprano aquí se va a dar esa unión esa pareja este matrimonio con hijos o sin hijos si tú estás en una relación de pareja o estás conociendo a alguien y tu pareja te dice yo quiero tener hijos y tú por circunstancia no puedes o no quieres ni te preocupes esta relación se puede dar y se va a dar a un tiempo justo cuando el padre santo quiere que formáis ese hogar juntos con hijos o sin hijos se va a dar pero para eso hay que pasar un camino para eso hay que aceptar la circunstancia ahora para eso hay que sembrar nuevamente en esa persona para que vuelva a confiar para que siga confiando para que se desbloquee para que suerte su crisis dejarlo en libertad por tu parte y que el camino ella se siente libre a decidir y cuando ya esté dispuesto porque ya el llamado del corazón va a ser bomba siete pueblos a la vez se va a acertar para decirte si te deseo si quiero compartir mi vida contigo si quiero viajar contigo si quiero tenerte lo más cerca de mi vida posible aunque seas cerca aunque sea pinche metiche aunque jale las puertas aunque pierda a veces un pelo más aunque lo que sea vale o sea que aquí dale chance a esta persona que recapacite que se dé cuenta por sus propias señales por las señales de ley divina por orden divina de que tú eres el hombre o la mujer correcta perfecta incluso su alma gemela que lo sabe ya pero se niega a aceptarlo pero cuando el llamado del corazón que tiene aquí latiendo por ti ya no aguanta más el silencio el tener que callarse cuando explote esto vas a ver como solito solita te va a decir todo lo que tú estás esperando en escuchar vas a ver como esta persona solito solita se va a venir a decirte que te ama que te adora que te desea y que te necesita en su vida pero tienes que darle chance darle chance que se recupere dale chance que se dé cuenta dale chance que pueda ordenar su vida vale porque es una persona muy mental una persona muy racional y le cuesta abrirse vale darle ese espacio a esa persona que se abra mira que había más carta mira fíjate esto es increíble yo adoro el tarot lo amo amo el tarot armir por mí mira fíjate que habéis visto que es otro tarot he manejado he barajado las cartas y queréis o no han salido las mimiqui más cartas menos la rueda de la fortuna el mundo que se ha unido a esta a este grupo de cartas pero igualitas que aquí bueno a ver igualito igualito pero lo único lo que está cambiando aquí es que qué es lo que tiene esta persona en su corazón tiene bloqueos tiene mucha incertidumbre tiene mucho miedo tiene ganas de sentirse libre tiene ganas de viajar tiene ganas de emprender el mundo esta constelación es como la primera pero la diferencia que ahora sacar las otras cartas es que siente amor el mil por mil quiere un hogar contigo el mil por mil desea una familia si desea una familia pero aquí hay que tener en cuenta el padre santo nos da lo que él vea justo que no merecemos si tu persona especial tu pareja tu esposo tu esposa la persona por cual se trata aquí para ti en tu vida desea tener una familia y tú por cualquier motivo no se lo puedes dar ni te preocupes aquí va a haber una cosa muy inesperada para uno que otros os vaya a quedar sin hijos pero vais a formar un hogar perfectamente divino si no es en esta vida va a ser en la siguiente vida que vais a tener un chingo de hijos para otra gente puede pasar un milagro cuando menos lo esperáis ahí Dios pone un alma que tenga que nacer a la hora que Dios quiera otros de vosotros vais a ser o tanto un in vitro o vais a adoptar a un crío o sea que aquí hay una relación de pareja porque hay un deseo de un hijo de uno de vosotros dos o de ambas partes vale que ese deseo para uno se va a cumplir en esta vida para los otros en la misma constelación en una vida siguiente pero lo más importante es que aquí con hijos o sin hijos en un lugar que en otro en un país como que en el otro aunque se ponga el mundo entero en contra aquí se va a ver una resolución una reconciliación un hogar una familia pero lo que aquí hay que tener en cuenta que al principio va a haber muchas crisis esta persona está muy alocada el corazón late al mil pero está saliendo pasito a pasito esa es la diferencia opción número uno que la persona por la cual estamos preguntando aquí ya sabe lo mucho que te ama lo mucho que te desea lo mucho que lo atraes lo mucho que todo te puedes imaginar lo que quisieras escuchar a lo que mismo lo sabe y lo está reconociendo esta es la diferencia lo está reconociendo pero aún así aún así se niega a aceptarlo se niega a a dejarte o sea que por una parte a veces le viene a su pensamiento mejor separarse mejor dejar esta historia atrás mejor seguir su meta porque se piensa que estará más feliz porque a lo mejor encontrará otra pareja que le da ese deseo que tiene a lo mejor se piensa que no te quiere echar esa carga que tú sin ella estarías más feliz o ella sin ti lo que sea o sea que esta persona está intentando buscar excusas para no querer de verdad enfrentarse a ese amor tan profundo que siente por ti Aleina hoy estás hablando mucho del amor sí a mí me encanta el amor yo soy partidario del amor en el amor hay muchos obstáculos por supuesto que sí pero los obstáculos están porque las parejas se lo ponen porque no hay confianza porque no hay disposición porque hay mucho egoísmo porque hay mucha friedad entonces el respeto automáticamente se pierde yo soy partidario del amor ¿por qué? porque si yo amo a mi pareja ¿vale? lo amo con todo lo que se presente con todo lo que tenga que venir excepto una traición una infidelidad ¿vale? si mi pareja dice me quiero ir al fin del mundo quiero que vengas que me acompañes allí estaré yo ¿por qué? porque eso es el plan divino porque Dios nos unió y Dios nos dio esa hermosura esa semilla del amor para que nosotros la sembrásemos y la dejáramos crecer o la dejemos crecer entonces ¿qué te quiero decir? te quiero decir que los obstáculos que esas personas tienen sus crisis mentales sus crisis emocionales sus crisis terrenales por personas ajenas por influencia por lo que sea por carga por sobrepeso por lo que sea aquí en el interior quiere estar libre pero libre contigo libre sin influencias libre sin obstáculos libre sin sentirse traicionado libre sin tener que traicionarse aunque te ame aunque te desee aunque te rechace aunque te haga así como la montaña rusa hoy te quiero mañana te mantengo lejos aunque intente lo que intente ¿vale? el corazón el corazón está tan 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 fuerte involucrado con ti que aquí dejaste una huella aquí estás dejando una huella aquí sembraste divinamente en esta persona recordad el esfuerzo humano y la guianza divina no hay nada quien pueda interferir ni esta persona ni tú ni nadie ¿por qué? porque aquí hay a pesar de ese amor a pesar de esa confianza a pesar de todo lo que hay aquí hay el llamado de vuestros corazones de enfrentar lo que se tenga que enfrentar a una medida un poquito desequilibrada o sea que tu persona se niega a aceptarlo vale lo sabe se es consciente pero aún se lo rechaza aún lo frena tú ya estás dando todo lo que tú puedes incluso aceptas muchísimas cosas y estás nada más que en espera en que la persona te diga lo que siente por ti que te llame para que vayas que te diga lo que te tenga que decir con brutalmente honestidad en decir sí quiero que me acompañes sí quiero que estés a mi pinche lado sí quiero demostrarle a todo el mundo que estoy contigo ¿me entiendes? lo tiene aquí pero aquí viene la cabecita que lo frena o sea que ahorita mismo está en una fase de cada vez acercarse un poquito más de ver con más claridad de imaginarse una vida contigo imaginarse viajes imaginarse una convivencia imaginarse un matrimonio imaginarse ese equipo divino que estáis habéis o vais a formar se lo estáis imaginando porque te ve te ve muy fértil te ve muy seductora te ve muy maravillosa muy inteligente muy sabio muy sabio o sea que la persona por la cual se trata a ti sabe de tu valor sabe de tus capacidades sabe de tu inteligencia sabe de lo maravilloso que tú eres o maravillosa que tú eres no quiere perderte por nada en este mundo pero tampoco ahorita mismo es el tiempo correcto para esa persona en decírtelo viene pasito a pasito a hablar contigo pero se tiene que aterrizar tiene que encontrar las palabras correctas tiene que esperar el momento correcto donde puedas decirte lo que te tenga que decir porque aún teme aún se niega aún lo rechaza aún está luchando contra cosas externas y cosas internas quédate en calma deja que diga lo que quiera decir aunque te diga que no te quiero ver aunque te diga que ya está hasta los sesos de ti aunque diga que tiene su vida aunque diga que no hay espacio para ti aunque diga que eres solo una aventura aunque te diga las barbaridades del mundo sin ofenderte aunque te diga todo lo que te tenga que decir para alejarte de su vida no el llamado de su corazón es tan grande Dios está tan presente en vuestra unión que no hay nada ni nadie que nos pueda separar siempre y cuando pongáis de los dos vuestra parte tú en respetarlo y darle tiempo a que se centre a que se arme de valor y él que se dé tiempo ella que se dé tiempo en entenderse y de verdad aceptar que Dios tiene sus propios planes tú puedes tener el plan perfecto para ti tu persona especial puede tener el perfecto plan de su vida para ti pero Dios tiene sus propios planes y la obra divina y el plan divino siempre es el mejor que el tuyo o sea que aquí no desconfíes no te pongas alterada no te pongas triste no tires la toalla ponte en una postura de reina o de rey dale ese espacio que necesita esa persona para que se centre para que se arme de valor para que solucione las cosas que tenga que solucionar pero el corazón es tuyo el llamado de su corazón es solo para ti sus ojos son para ti se puede voltear a ver a algunas mujeres se puede voltear a ver a otros hombres por supuesto que si pero el corazón es tuyo esa huella que tu has dejado esa semilla que tu estas sembrando y has sembrado nadie lo puede quitar de su vida eso jamás ni su propia mente ni su propio obstáculo ni su propia inmadurez absolutamente nadie lo que Dios bendice nadie maldice o sea que aquí dale tiempo al tiempo la comunicación vendrá la claridad vendrá el valor vendrá y aquí se puede crear algo tan maravilloso incluso ya se ha creado y ya se está creyendo o sea que nada más es esperar hasta que esta persona se lance y se arme de valor y te diga lo que te tenga que decir o sea que muchísimas gracias por suscribiros gracias por vuestros likes y adelante que el amor es digno para vivirlo vale os deseo todo lo mejor bye bye